En noviembre cumplimos 11 años desde la existencia del Centro de Compras de Nueva Ciudad y bueno, decidimos este año, a diferencia de los anteriores, festejarlo en diciembre y darle un condimento más a la promo con una campaña para que la gente aproveche en este año tan particular. Bueno, contemos entonces de qué se trata esa campaña de los 11 años, que tiene que ver con agradecerle también a los miles de clientes que tienen durante estos 11 años, ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Desde hace 11 años nuestra empresa, Sirio Sondro de Compras, permanentemente va desarrollando promociones con la finalidad de agradecer de algún modo la confianza que la comunidad y la población de la ciudad, y no solamente de la ciudad sino de toda la zona, año a año nos brinda. Entonces, premiarlos de algún modo siempre es gratificante para ellos y bueno, nosotros volvemos a apostar todos los años con nuestro aniversario y este año, bueno, celebrando los 11 años, como antes te decía, realizamos una promoción en la que vamos a sortear 11 changos de mercadería por un valor de 20.000 pesos. La promoción es así ya, consiste en algunos pasos. Tienen que ingresar a nuestra web www.siribescentrocompras.com.ar ingresar a la promoción 11 años de Siribes y con las compras que los clientes realizan desde el 1 de diciembre en nuestro local van a poder ingresar el número de ticket y la fecha de cada compra que van realizando y de este modo automáticamente, cargando todos los datos en la promoción que está en nuestra página web, automáticamente ya están participando. Es decir que cuantas más compras realicen en el mes de diciembre, cuanto más tickets puedan ingresar en el portal, en los datos que tienen que ver con esta promoción, van a tener más posibilidades de ganar. La promoción se extiende hasta el 29 de diciembre y bueno, te reitero, sorteamos 11 changos de 20.000 pesos, un chango por cada año que cumplimos y bueno, en enero va a haber 11 beneficiados con 20.000 pesos en mercadería que bueno, significan mucho en el consumo masivo de una familia. Bueno, impresionante, todo el mundo ya está enloquecido y a empezar a participar, ¿no? Hay que empezar a participar, hay tiempo, cada uno puede programar sus compras como actualmente lo hace durante todo el mes, la promoción recién se puso en marcha el día de ayer y bueno, la idea también es que ingresen a nuestra web, una web reformada, totalmente nueva, en donde también podrán al mismo tiempo ingresar sus datos participando de la promoción 11 aniversarios, esos datos ya quedan registrados en una base de datos y van a poder participar y enterarse instantáneamente de cualquier tipo de promoción nueva que nuestra empresa ponga a disposición del consumidor. Como así también ver, más de 100 ofertas permanentes que en nuestra web pueden encontrar y todo tipo de novedades como promociones bancarias, promociones con descuentos determinados que tenemos cada día de la semana para que el cliente, como lo viene haciendo, pueda organizar su compra y evaluar qué día le conviene más. Bueno, hay que destacarle que en estos sorteos participan absolutamente todos los clientes, porque hay que destacar, Román, que el CIDIBE llega al sur de la provincia de Santa Fe y norte de la provincia de Buenos Aires, San Nicolás Ramallo, lo que es toda la zona del Departamento de Constitución, Arroyo Seco, es impresionante, la gente que viene a comprar al centro de compras, ¿no? CIDIBE Centro de Compras desde hace 11 años tiene clientes, como vos bien decís, Celio, de toda la zona, lógicamente de nuestra ciudad, pero mucha afluencia de consumidores y clientes de la localidad de San Nicolás, La Emilia, Arroyo Seco, Figuera, Pagón, Empalmo Villa Constitución y localidades también que tienen que ver ya con la línea que va hacia el Corta, la verdad que toda la zona de influencia tiene a Villa Constitución por diversas causas y pasa siempre por nuestro comercio a realizar sus compras y eso es gratificante porque no solo estamos acá para servir a la comunidad de la ciudad, sino que también a toda la región. Sí, sí, totalmente. Y hablando de la región, justo estamos en vivo ahora a través de Radio San Nicolás que tiene un área de cobertura muy importante y en la que esos mismos clientes son los que vienen a comprar al centro de compras. Bueno, y lo interesante es ingresar al portal, participar y además, como decías vos, ver todas las promociones y formas de pago también, ¿no? Todo el cliente puede organizar sus compras antes de venir físicamente al local, puede ver las promociones que diariamente tiene en cuanto a formas de pago, descuentos con entidades bancarias o descuentos que Sirvié Centro de Compras realiza en línea de caja por pago efectivo y o débito. La mayoría de estas promociones son sin toque de compra y, bueno, puntualmente, y en este caso la promoción 11 años que comenzamos a desarrollar desde ayer, es una promoción totalmente abierta a todo el mundo, sin mínimos de compra, el cliente puede ingresar al portal y acceder a los datos de la promoción y cargar la mayor cantidad de tickets que pueda ir juntando durante el mes para tener la mayor cantidad de probabilidades de ganar. Es ilimitado y, bueno, lo bueno es que ya quedan sus datos registrados y acceden a promociones, a novedades, también acceden a recibir newsletter con promociones nuevas y todo tipo de novedades, como te decía, que permanentemente estamos llevando adelante para brindarle a la gente un mejor servicio y mayor comodidad y planificación de sus compras. ¿En esa misma línea está también precisamente la línea de WhatsApp que tienen ustedes? También hemos abierto una línea de WhatsApp, exacto, para que el cliente pueda acceder a todo tipo de consultas en el momento y, bueno, poder evacuar cualquier duda antes de llegarse a la sucursal. Y también, lógicamente, volviendo al tema de la web, es un inicio para llegar en un futuro muy cercano a la implementación de un carrito de compras y que ya sí el cliente pueda realizar su compra desde su lugar habitual, desde su trabajo, desde su oficina, desde su hogar. Pero la implementación de un carrito de compras requiere de muchas mecánicas y tiene que ser efectiva para que sea beneficiosa para el cliente y no termine siendo engorrosa, que no tuviera ningún sentido de ese modo. Así que la nueva web tiene esa orientación y, bueno, está bueno que nuestros clientes la vayan conociendo y sepan que en un futuro muy próximo van a poder acceder también a realizar compras virtualmente. Qué bueno, qué bueno, porque es tan cómodo, Román, tan cómodo en estos tiempos. Porque estás en la oficina, estás en el trabajo, te acordás lo que tenés que hacer y enseguida ingresás a la página y tenés toda la solución, ¿no? Y tenés toda la solución. Lo que ocurre es que la pandemia aceleró tiempos tecnológicos de manera... Sí, dinámica. Fue más rápido, sí, sí. Y bueno, los tiempos de implementación a veces de este tipo de tecnologías no son tan rápidos, sobre todo en una estructura grande. Tiene un rubro como el nuestro, en donde comercializamos más de 10.000 artículos. Pero eso tiene que, como te decía antes, tiene que ser efectivo si el resultado no sería satisfactorio para el consumidor. Totalmente, coincido. Bueno, Román, ¿algo más que quieras agregar? Bueno, desde ya que le agradecemos a toda la comunidad de Villa Constitución, de San Nicolás, de Ramallo, de La Emilia, de Arroyo Seco, Figuera, en Palma de Villa Constitución, Pavón, y de todas las localidades que habitualmente decidan realizar sus compras en nuestra ciudad. No solamente consumidores, sino entidades públicas, empresas privadas, a todo nuestro tipo de clientes, por la confianza que año a año nos brindan, y bueno, apostando nuevamente, y sobre todo en este año tan particular, como te decía, sin bajar los brazos y viendo un futuro con buenas perspectivas, ¿no? Seguro, seguro. Es lo que todos deseamos. Totalmente. En la mañana de hoy vamos a coordinar para hacer unas imágenes para el noticiero, así que te vamos a llamar en un ratito para coordinar eso. Román, mucho éxito, buen 11 años, saludo a toda la familia que es la que integra, y a la familia que indirectamente también es que son todas las empleadas y empleados que son las caras visibles del centro de compras, ¿no? Sin lugar a dudas, y déjame agregar por último esto mismo, agradecemos también a todos nuestros colaboradores, a todo nuestro personal, que, como vos bien decís, son un eslabón importantísimo para que nosotros hoy podamos estar cumpliendo 11 años y podamos estar siendo líderes en la ciudad y en la zona con proyección de futuro, y bueno, manteniendo también los puestos de trabajo, nuevamente en este año tan particular y en este contexto que no es poca cosa.